Y mientras se come, mientras se llena su apetito, desde Cuba, démosle una bienvenida al hermano cubano Irwin. Amén, aleluya. Dedicado a nuestro Dios Padre y Espíritu Santo, aleluya. ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Qué es su nombre? Vamos escalando peldaño, vamos llevando la cruz, sigamos el camino angosto, que con Cristo es mucho mejor. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo aquí suerte mi vida, por eso quiero escalar. Señor, ya no quiero escalar. Levanto mis manos al cielo, viene Cristo y fuerzas me dan. Ya no voy a llorar. Tengo aquí suerte mi vida, por eso quiero escalar. Ya viene la recompensa. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar. Quiero escalar. Quiero escalar. Con mi Dios, con mi Dios. Con mi Dios, con mi Dios. Con mi Dios, con mi Dios, yo alcanzaré. Con mi Dios, con mi Dios, con mi Dios, yo alcanzaré. Con mi Dios, con mi Dios, yo alcanzaré. Señor, con mi Dios, con mi Dios. ¡Aleluya! ¿Quién dijo que no? ¡Gloria a Dios! Dios bendiga, mi hermano Erumil. ¡Aleluya! ¡Gracias!